hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 393 nada menos llamamos como balas vamos directos al 400 pero prácticamente sin frenos bueno todo esto surgió el pasado sábado en el que en el grupo de atareado con linux publicaron un enlace referente a un artículo que se había escrito en shataka un artículo que hablaba sobre el tema de el año de linux en el escritorio y básicamente llegaba a la conclusión de que nunca iba a llegar ese tan esperado año de linux en el escritorio como te puedes hacer una idea esto en los linuxeros de pro que tenemos esa piel tan fina marcó dejó huella y se desencadenó un debate sobre las razones que cada uno tiene para pensar por qué va a llegar el año de linux en el escritorio porque no va a llegar lo malos que son unos y los malos que son los otros y en fin todo tipo de razones especulaciones complejos complejos todo tipo de razones y razonamientos para defender algo que bueno pues que desde mi punto de vista es prácticamente indefendible quiero decir que llegará el año de linux en el escritorio pues no tengo ni idea ni lo sé y es más no solamente no lo sé sino que realmente es una de las cosas que ni me ocupan ni me preocupan en absoluto no estoy para nada preocupado de que llegue el año de linux en el escritorio es más como ya comentado en más de una ocasión el año de linux en el escritorio en mi escritorio llegó por allá por 2008 por poner una fecha una fecha como cuando te comprometes al matrimonio y estableces por ejemplo el 10 de agosto pues exactamente lo mismo para mí el 2008 fue el año de linux en el escritorio bueno realmente el primer año de linux en mi escritorio a partir de ahí ha sido el año de linux en mi escritorio todos los años porque todos los años ha sido el sistema operativo predominante en todos los ordenadores que había en casa en todos en absolutamente todos es la razón fundamental de todo esto quiere decir que porque tengo yo linux en mi escritorio te estarás preguntando bueno te estarás preguntando no porque si escuchas este podcast ya lo sabes la razón de que esté linux en mi escritorio y como ya le comenté en su momento a rafa es porque este equipo este linux es una auténtica roca si es una roca que me da exactamente lo que yo necesito quiero decir que me permite hacer todas las cosas que quiero y no solamente me permite hacer todas las cosas que quiero sino que además me permite modificar adaptar ajustar personalizar y configurar mi entorno de escritorio hasta el más mínimo detalle me permite crear mis propias aplicaciones me permite configurar el entorno de escritorio poner barras quitar barras poner elementos quitar elementos y tener un entorno de escritorio que puede ser tan parecido al de otro sistema operativo y a la vez tener un entorno de escritorio que sea completamente distinto a cualquier otro sistema operativo y esto actualmente solamente lo permite linux así es y como solamente lo permite linux pues es el sistema el entorno de escritorio que para mí es el fundamental y por eso quiere decir que es una roca y es una roca porque actualmente yo lo puedo tener durante días y semanas encendido y no se degrada cosa que con otros sistemas operativos por ejemplo en mi caso particular en el caso de windows en mi caso se degrada a los al día o a los dos días aquello no te vaya funciona muy lento pero muy lento y no solamente es esto además de esto están los problemas de hardware si lo que hasta hace unos años era un problema básicamente de linux que linux no reconocía todo el hardware hoy en día ha llegado a convertirse en un problema también o más de windows que de linux yo actualmente me encuentro con problemas de hardware que ahora te contaré que estos se encuentran en windows y en linux no esto es un poco pues las razones por las que actualmente linux es para mí quiero decir es el año de linux en el escritorio las razones por las que linux está en mi equipo por básicamente por lo que te acabo de decir por el tema de la configuración y por el tema de que es una verdadera roca dicho esto por qué creo yo que no es el año o no ha llegado todavía el año del linux en el escritorio y por qué le va a costar mucho llegar básicamente esto lo veo por dos razones la primera es la compatibilidad y la segunda de las razones es el desconocimiento respecto a la compatibilidad no me refiero a la compatibilidad de hardware que no es así como te decía anteriormente sino es a la compatibilidad de software si ahí es donde yo le veo el problema respecto a la compatibilidad de hardware como te decía anteriormente actualmente utilizo una un usb una interfaz de audio usb que para escuchar vaya para escuchar por los cascos no está la tengo instalada o la tengo puesta en el equipo con windows bueno pues este equipo con windows hay veces que la detecta y otras veces no pero no solamente es esto no solamente hay veces que la detecta y otras no sino que hay veces que detectando la a mitad de sesión oa mitad de su uso deja de detectarla y me toca reiniciar el ordenador para que la vuelva a detectar pero esto me pasa no solamente con esta interfaz sino también me pasa con microsoft teams o sea es un verdadero fastidio sin embargo esto con linux actualmente no me pasa quién le va a decir que el problema del hardware llegara a pasar de linux a windows las cosas son así bueno como te decía para mí el grave problema está en la parte de la compatibilidad en la parte de la compatibilidad del software y es que actualmente pues hay una serie de software que solamente está disponible para windows y para macos o incluso solamente está disponible para windows y no está disponible para linux y aquí es donde reside yo creo que uno de los grandes problemas actualmente o yo desde mi punto de vista creo que la mayoría de gente yo te diría que el 90 y muchos por ciento por decirte un número absurdo de gente utiliza el ordenador por dos razones una razón es para producir para hacer escribir documentos para escribir hojas de cálculo para hacer edición de vídeo para pero vaya básicamente yo creo que lo más importante es toda la parte ofimática y luego hay otro gran volumen de personas que lo utilizan para jugar respecto a los que la utilizan para la parte ofimática respecto a ese gran volumen de personas que utilizan para la parte ofimática evidentemente utilizan el la suite ofimática por excelencia la más extendida de todas microsoft office en este sentido claro si tú necesitas trabajar con microsoft office tienes dos opciones o bien utilizas windows o macos o bien utilizas la versión en la nube respecto a la versión de la nube pues todavía no creo que haya mucha gente metida con esto y si están metidas pues supongo que seguirán utilizando un sistema operativo como windows respecto a por qué no utilizar libre office o cualquiera de las otras suites ofimáticas que hay a lo largo y ancho de del mundo para escribir tus documentos simplemente por compatibilidad no hay nada más podrías hacer exactamente lo mismo con libre office podrías hacer exactamente los mismos documentos los mismos hojas de cálculo y las mismas presentaciones sin embargo por un problema de compatibilidad no lo haces porque cuando vayas a trasladarlo cuando lo vayas a pasar a alguien que sí que utiliza microsoft office no va a cuadrar se va a descuadrar los formatos no son exactamente lo mismo la composición no es exactamente lo mismo que sí que es muy parecida que prácticamente es la misma que hay muy poca diferencia pero la hay con lo cual si tú has invertido a lo mejor dos días en hacer una fantástica presentación y la realizado por ejemplo en libre office la tienes que presentar y el único herramienta que hay para presentarla es powerpoint conviertes tu excelente y maravillosa presentación a powerpoint y se descuadra y esos dos días de trabajo se ven perdidos solamente te va a pasar una vez la siguiente vez ya no te va a pasar la siguiente vez lo harás con microsoft office desde mi punto de vista si tienes que trabajar con otras personas que utilizan microsoft office es mejor o mejor dicho si tienes que trabajar con otras personas que utilizan una determinada suite ofimática utiliza esa misma suite ofimática utiliza elementos que sean totalmente compatibles no parcialmente compatibles sino totalmente compatibles utiliza los mismos elementos y de esta manera no perderás el tiempo no invertirás un tiempo en preparar una presentación y un tiempo adicional en reconvertirla al formato de destino sé que esto es echarse piedras en el propio tejado pero es así quiere decir que al final lo importante es que inviertas el tiempo lo que lo tienes que invertir no que pierdas el tiempo esto no quita a que si sois un equipo de trabajo y decidís utilizar libre office no podáis realizar vuestro trabajo con un perfecto desempeño ni mucho menos esto ya lo comentado en más de una ocasión durante dos o tres años estuvimos utilizando en una oficina éramos unas 10 personas todos utilizábamos libre office no solamente eso sino que utilizábamos libre office a gran nivel o a un nivel más elevado quiere decir teníamos plantillas teníamos macros realizadas o sea habíamos hecho un trabajo importante para facilitarnos todos el trabajo pero por qué o por qué todo se dio tan bien pues desde mi punto de vista todo se dio tan bien porque todos utilizábamos lo mismo todos utilizábamos libre office y como todos utilizábamos libre office el cambio de un formato a otro no existía todos trabajábamos con los mismos formatos los formatos de libre office es más llegados a este punto decirte que en ese momento trabajábamos directamente con la administración y tampoco tuvimos problemas pero no tuvimos problemas porque todo el intercambio que teníamos con la administración se hacía en pdf con lo cual nosotros lo que hacíamos era una vez ya teníamos terminado nuestro trabajo simplemente lo convertíamos a pdf y ahí sí que no hay problema porque la conversión a pdf funciona fantásticamente así que un problema menos respecto a las presentaciones evidentemente durante esos años de trabajo pues también estuvimos haciendo innumerables presentaciones y todas esas presentaciones todas funcionaban de maravilla y todas funcionaban de maravilla por una sencilla razón la sencilla razón de que funcionaran de maravilla es porque las hacíamos directamente con libre office con lo cual no había ningún problema entonces sí se puede trabajar perfectamente evidentemente yo soy el primer defensor de que si puedes hacerlo hazlo con libre office o hazlo con la suite ofimática que a ti mejor te vaya para mí libre office porque libre office porque me permite adaptarla me permite hacer muchísimas cosas que aunque te parezca extraño con microsoft office actualmente no puedo hacer me permite hacer macros complementos porque me permite trabajar por detrás con python eso por decirte algo así que por por ese lado por el lado de la compatibilidad es un grave problema un grave problema porque es muy complicado como te digo estar trabajando durante mucho tiempo en una presentación y luego por un simple problema de compatibilidad pues que no funcione que si vuelvo a insistir que nos estamos acercando que cada vez hay más como te digo más compatibilidad entre unos formatos y otro pero mientras cada vez haya más compatibilidad quiere decir que no hay compatibilidad total no son perfectamente intercambiables un documento y otro y como no lo son no vale la pena y luego la otra gran pata de la compatibilidad o de la no compatibilidad son los juegos si te vas a comprar un ordenador para jugar porque quieres hacerlo lo lógico es que instales windows para que vamos a engañarnos quiero decir que sí que actualmente en linux cada vez hay más juegos cada vez los juegos funcionan mejor cada vez todo pero claro en todas estas frases que estás escuchando me decir escuchas las dos palabras cada vez cada vez cada vez eso quiere decir que todavía no hemos llegado a un grado de madurez suficiente como para que tengas los primeros juegos los juegos los triple as los juegos punteros en linux y si no tienen los juegos punteros y vas a querer jugar a ellos qué sentido tiene que tengas linux no tiene ningún sentido que sí que hay fantásticos juegos en linux estoy completamente de acuerdo contigo pero si te vas a conformar con los de linux confórmate con los de linux esos son las dos por lo menos las dos patas fundamentales que le veo al problema de la compatibilidad y luego el otro grave problema que encuentro en el mundo de linux o porque linux no ha llegado a estar a ser todavía el el año de linux en el escritorio es el desconocimiento y es así hay un gran desconocimiento en general la gente los usuarios muchos usuarios no saben qué sistema operativo están utilizando pero es que no es que no lo sepan es que además no les importa pero es que no les importa porque lo único que quieren es básicamente hacer lo que tengan que hacer y ya está pues exactamente lo mismo como cuando pues utilizas o tienes una nevera tú lo único que quieres es que tu nevera enfríe te da lo mismo el proceso que esté utilizando el gas que utiliza para el enfriamiento todo ese tipo de cosas te dan absolutamente lo mismo pues hay otras personas que el sistema operativo pues les da lo mismo así de sencillo entonces qué hacen las grandes marcas bueno pues las grandes marcas lo que hacen es vender ordenadores donde el sistema operativo que viene instalado es el que la mayoría utiliza y porque es el que la mayoría utiliza por lo que he comentado anteriormente porque la mayoría lo utiliza o bien para la parte ofimática y entonces ahí el que manda es la suite ofimática de microsoft o bien para jugar y ahí quien manda de nuevo es windows porque la mayoría de juegos los triple a los vas a poder encontrar en windows y no lo vas a poder encontrar en otras plataformas con lo cual esto es la pescadilla que se muerde la cola si tú te vas a comprar un ordenador el ordenador que vas a comprar lo vas a querer con windows por lo que te acabo de decir y los fabricantes lo que quieren es venderte ese ordenador con lo cual lo que van a sacar son ordenadores donde vienen con el sistema operativo dicho esto por supuesto que hay fabricantes y ensambladores que te venden ordenadores con linux y si en un momento determinado has pensado en tener un ordenador con linux adman o utiliza los cómprale los los ordenadores a estos fabricantes y ensambladores porque lo que te vas a encontrar es que es un ordenador que va a ser completamente compatible con linux y no vas a tener ningún tipo de problema con nada del hardware que viene instalado algo que es desde mi punto de vista fundamental algo que es preciso esto mismo evidentemente no va a tener ningún problema tampoco pues una persona con pocos conocimientos informáticos una persona no se va a preocupar en ningún momento de el sistema operativo que tiene cuando se lo den y venga con linux siempre y cuando pueda hacer exactamente todo lo que quiere es decir siempre y cuando pueda hacer una presentación con su microsoft powerpoint y siempre y cuando pueda jugar al juego triple a que puede jugar y esto es fundamental que si hubiera una mayor campaña de concienciación sobre el open source incluso sobre el software libre si hubiera más conocimiento de que hay otros sistemas operativos a lo mejor se utilizarían más pues probablemente no y probablemente no pues un poco por lo que te acabo de decir por la razón de que no lo puedes utilizar para lo que quieres utilizarlo respecto a lo que comentaba en el artículo de shataka sobre el tema de las mermeladas y es que en el artículo que decía es que uno de los grandes problemas que tiene linux es pues la gran variedad de opciones que tienes y que esto al final lo que hace es despistar al usuario desde mi punto de vista la comparación está mal hecha te lo digo así con la mano en el corazón por dos razones porque primero lo que tenía que haber comparado básicamente eran con fabricantes de mermeladas no con las mermeladas en sí quiere decir al final lo que estamos comparando son fabricantes entonces en este caso si hubiera hablado de mermeladas tampoco porque aunque hay muchos fabricantes de mermeladas la realidad de la vida es que prácticamente el 50 por ciento de las mermeladas las vende un solo fabricante y en el caso de confituras hasta el 80 por ciento de las confituras las vende el mismo fabricante o sea que quiero decir que él es tampoco acertado el ejemplo como para eso pero no solamente esto incluso en el caso de las mermeladas en sí en el caso de los sabores tampoco es que digas es que hay tal variedad de sabores que no sabes entre entre cuál dejer esto te daría a pensar que están perfectamente divididos que el consumo de mermeladas es prácticamente el mismo en todos y por eso no llega a triunfar ninguno pero no es así tampoco el 30 por ciento de las mermeladas que se consumen son de sabor fresa pues esto mismo sucede con las distribuciones esto mismo sucede en linux si hay casi 300 distribuciones pero realmente cuántas se utilizan pues realmente se utilizan 34 no se utilizan más hay una mayoritaria y luego pues unas que las van acompañando pero la mayoritaria es la mayoritaria quiero decir que al final tú le preguntas a cualquiera y cualquiera en un momento determinado ha utilizado ubuntu y no solamente es eso sino que hay usuarios que durante muchos años se han estado haciendo distro hopping y ha llegado un momento ha vuelto a ubuntu porque pues por la misma razón que te explico yo anteriormente desde mi punto de vista al final que lo que buscamos por lo que buscamos es la comodidad buscamos aquello que funciona y aquello con lo que tenemos que pelearnos menos aquello con lo que nos permite hacer nuestro trabajo de una manera lo más sencilla posible y sin tener que preocuparnos del entorno sino de lo que queremos hacer lo importante es hacer lo que queremos hacer lo mismo sucede como te digo no solamente está el tema de las distribuciones también está el tema de los entornos de escritorio es que hay tal variedad de entornos de escritorio que es prácticamente imposible decidirse por uno tampoco es así la mayoría de usuarios o bien utilizan no mesel o bien utilizan plasma luego hay otros usuarios que utilizan mate o cinnamon o xfc pero todos estos ya en mucha menor porcentaje y luego ya están los locos que se aventuran con el tema de los styling window manager como suai bspw y 3 en fin que como ves hay una gran variedad pero esa gran variedad al final está concentrado en unos pocos y si vas al final o te vas a encontrar un escritorio con uno mesel o con un kd plasma o con un xfc o con un mate y ya está en fin que este no es ni mucho menos el problema no solamente esto si lo que te estás planteando es que en un momento determinado claro es que si el usuario decide cambiar de distribución primero si es un usuario con pocos conocimientos lo que tira es una distro que que de que me estás hablando porque al final tú utilizas lo que tienes si no tienes conocimiento ni te preocupas de eso si no tienes conocimiento ni te preocupas ni de actualizar el ordenador ni nada el único problema que puedes tener o la única situación en la que te puedes encontrar es cuando quieres instalar algo pero la mayoría de gente normalmente ya no terminan por instalar si al final tienen exactamente lo que necesitas para qué vas a tener que instalar y en este sentido para que quieres cambiar de distribución es absurdo realmente si en un momento concreto quieres cambiar de distribución es porque tienes una necesidad por ejemplo en mi caso en un momento concreto decidí cambiar de ubuntu a banjaro pero más que nada por el tema de los repositorios a ur por tener una facilidad a la hora de instalar paquetes que normalmente no se encuentran o es más complicado encontrarlos en ubuntu que es más difícil de instalar en manjaro es tremendamente fácil con lo cual esta es la razón pero no hay nada más para mí sabes de mi punto de vista a lo mejor tú tienes otra razón respecto a los internos de escritorio sucede exactamente lo mismo yo actualmente prefiero utilizar su hay por dos razones como te he dicho habitualmente la primera y fundamental es porque su hay es un nombre muy bonito y luego la otra razón es porque me muevo como pez en el agua me muevo con mucha facilidad me muevo con mucha soltura porque estoy siempre utilizando los atajos de teclado y para lo que hago habitualmente que es estar todo el día delante de la terminal pues me viene fantástico pero si tú no utilizas esto para qué no te preocupes utiliza lo que tienes utiliza no me sé loca de plasma para que es así en fin esto es un poco mi visión estas son un poco mis dos o mi punto de vista del tema del año de linux en el escritorio que como ya te digo a mí la verdad es que me importa un absoluto bledo me da lo mismo o sea quiero decir que para mí el año de linux en escritorio llegó hace mucho tiempo y si llega fantástico fantástico porque mucha más gente podrá disfrutar de lo que hay pero si no llega que le vamos a hacer yo por mi parte haré todo lo posible por dar a conocer este entorno de escritorio por dar a conocer linux por dar a conocer su hay ubuntu manjaro para que haya gente que también pueda disfrutar de todo esto pero simplemente porque lo quiere disfrutar no por nada más al final es una herramienta si puedes disfrutar de ella disfruta de esta herramienta pero si no si solamente lo quieres para trabajar o para jugar no te preocupes hombre en fin poco más ahí te dejo mi opinión y mis cómo te diría no sé mi opinión sobre este tema sobre el tema de linux en el escritorio y sobre todo disfruta de él espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero sobre todo que lo hayas disfrutado muchísimo recuerda que en spotify puedes poner valoraciones así que ponle ahí seis o siete estrellitas por lo menos que esto cuanta más gente conozca el proyecto atarea punto es más gente podrá disfrutar de este maravilloso entorno de escritorio de este maravilloso sistema operativo y de todas las posibilidades que nos ofrece recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en hit press punto mi barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux sea o no sea el año de linux en el escritorio mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego